El gobernador Javier Duarte de Ochoa Indicó que el próximo 21 de abril las Fuerzas Armadas, Gobierno Federal y el Estado de Veracruz se unirán para conmemorar la valentía de los héroes que históricamente han sido reconocidos por el centenario de la que es heroica de la defensa del puerto de Veracruz. Durante esta toma de protesta, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, firmó que el país cuenta con instituciones a la altura en nuestros tiempos y desafíos. Tras agradecer a la Secretaría de Marina Armada de México por la presencia de la Policía Naval en entidad en el marco del programa Veracruz Seguro, Duarte de Ochoa reiteró ante el titular de la Secretaría de Marina Federal, Francisco Vidal Soberón Sanz, la permanente gratitud por las labores de la Policía Naval en entidad veracruzana. Asimismo, destacó que su gobierno respalda al presidente Enrique Peña Nieto en su llamado a hacer de México un país próspero y seguro. El titular de Administración Portuaria del Estado de Veracruz, Sergio Pasos Navarrete, confirmó que el avance de la primera etapa de la obra de la Marina Veracruz es de 95%. Sólo están en espera de 3 millones de pesos que asignará el fideicomiso del 2% de impuesto a la nómina para concluir obras mínimas y proceder a la licitación. Indicó que una vez concluida la obra será licitada para ser entregada a la Administración y su fruto de la iniciativa privada. El presidente de la Confederación Estatal de Jóvenes Estudiantes de Veracruz, Fidro González Valerio, comunicó que cerca de mil personas se manifestarán en contra del incremento del pasaje urbano. Informó que los transportistas se quejan por la falta de ganancias, por lo que desean dar una tarifa generalizada para estudiantes y adultos de la edad avanzada, por lo que no están dispuestos a permitirlo. Y Fidro González dijo que se encontraban abiertos al diálogo y piden al gobierno los escuche, pues las medidas que tomarán para evitar que se afecten a miles de estudiantes será la movilización de jóvenes procedentes de la ciudad de Jalapa, Veracruz, Córdoba y Poza Rica. Ante la presencia del Frente Frío Número 30, el Sistema Estatal de Protección Civil emitió la alerta gris, pues los vientos del norte que ha traído dicho fenómeno han superado los 60 kilómetros por hora, por lo que la población debe tomar las precauciones pertinentes, informó el subcoordinador del Comité de Meteorología de la Secretaría de Protección Civil, Federico Acevedo Rosas. El servidor público expuso que se estima en vientos sostenidos de 55 a 65 kilómetros por hora, con rachas que oscilarán entre los 75 y 85. provocando un oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa. Dijo que se trata de un frente frío más húmedo que los pasados, por la razón que puede dejar lluvias de ligeras a moderadas en el territorio veracruzano y exhortó a la población a tomar precauciones ante el riesgo de deslaves ocasionados por el reblandecimiento del suelo que puede llegar a saturarse de agua. Por otro lado, el primer pronóstico para las fiestas de la Candelaria en Tlacotalpan es de temperaturas de entre los 27 a 29 grados centígrados, con rachas de viento de hasta 20 kilómetros por hora, informó el subcoordinador de Estudios Atmosféricos de la Secretaría de Protección Civil, de Veracruz, José Llanos Salles. El especialista de la SPC comentó que del 1 al 4 de febrero se prevé clima agradable en la cuenca, favoreciendo la celebración de la Virgen de la Candelaria. Les recuerdo que estas y más noticias las pueden encontrar en nuestro portal www.elgolfo.info. Buenas tardes.